Rungo a punto 1, altitud es cero, velocidad en tierra es cero. Aviso, altitud baja cero. Aviso, altitud baja cero. Aviso, altitud baja cero. Aviso, altitud baja cero. Rungo a punto 3. Rungo a punto 4. Aviso, altitud baja cero. Rungo a punto 5. Rungo a punto 7. Rungo a punto 8. Rungo a punto 8, altitud es tres, velocidad en tierra es uno. Aviso, altitud baja cero. Aviso, altitud baja cero. Rungo a punto 9. Rungo a punto 11. Rungo a punto 12. Aviso, altitud baja dos. Aviso, altitud baja uno. Aviso, altitud baja cero. Rungo a punto 13. Rungo a punto 15. Rungo a punto 16. Rungo a punto 16. 2, altitudes 2, velocidad en pierna estera, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 17, aviso, altitud baja 0, 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 rumbo a punto 17, altitud estero, velocidad en pierna estera, rumbo a punto 24, aviso, altitud baja 0, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 25, rumbo a punto 27, rumbo a punto 28, aviso, altitud baja 0, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 29, rumbo a punto 31, rumbo a punto 32, rumbo a punto 32, altitud es 2, velocidad en tierra es 0, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 33, rumbo a punto 35, rumbo a punto 36, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 37, rumbo a punto 39, rumbo a punto 40, rumbo a punto 40, altitud es 3, velocidad en tierra es 0, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 41, rumbo a punto 43, rumbo a punto 44, aviso, altitud baja 2, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, aviso, altitud baja 4, rumbo a punto 45, rumbo a punto 47, rumbo a punto 48, RUMBO A.48, altitud es 2, velocidad en tierra es 0 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.49 RUMBO A.51 RUMBO A.52 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.53 RUMBO A.55 RUMBO A.56 RUMBO A.56, altitud es 2, velocidad en tierra es 0 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.57 RUMBO A.59 RUMBO A.60 Aviso, altitud baja 2 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.61 RUMBO A.63 RUMBO A.64 RUMBO A.64, altitud es 2, velocidad en tierra es 0 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.65 RUMBO A.67 RUMBO A.67 RUMBO A.68 Aviso, altitud baja 2 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.73 RUMBO A.75 RUMBO A.76 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.73 RUMBO A.75 RUMBO A.76 RUMBO A.76 Aviso, altitud baja 0 RUMBO A.70 Aviso, altitud baja 2. Aviso, altitud baja 0. Aviso, altitud baja 0. RUMBO A.85. RUMBO A.87. RUMBO A.88. RUMBO A.88, altitud 2. Velocidad en tierra es 0. Aviso, altitud baja 0. RUMBO A.89. Aviso, altitud baja 1. RUMBO A.91. RUMBO A.92 AVISO ALTITUD BAJA 2 AVISO ALTITUD BAJA 1 AVISO ALTITUD BAJA 0 RUMBO A.93 RUMBO A.95 RUMBO A.96 RUMBO A.96 Altitud es 2 Velocidad en tierra es cero AVISO ALTITUD BAJA 1 AVISO ALTITUD BAJA 0 rumbo a punto 97, rumbo a punto 99, rumbo a punto 100, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 101, rumbo a punto 103, rumbo a punto 104, rumbo a punto 104, altitud es 2, velocidad en tierra es 0, aviso, altitud baja 0, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 105, rumbo a punto 107, rumbo a punto 108, aviso, altitud baja 2, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 109, rumbo a punto 111, rumbo a punto 112, rumbo a punto 112, altitud es 2, velocidad en tierra es 0, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 113, rumbo a punto 105, rumbo a punto 116, Aviso, altitud baja 2, aviso, altitud baja 1, aviso, altitud baja 0, rumbo a punto 117, rumbo a punto 119, rumbo a punto 120, rumbo a punto 120, altitud es 2, velocidad en tierra es 0. Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto 121 Rumbo a punto 123 Rumbo a punto 124 Aviso, altitud baja 0 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto 125 Rumbo a punto 127 Rumbo a punto 128 Rumbo a punto 128, altitud es 2, velocidad en tierra es 0 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto 129 Rumbo a punto 131 Rumbo a punto 132 Aviso, altitud baja 2 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto 133 Rumbo a punto 135 Rumbo a punto 136 Rumbo a punto 136, altitud es 1, velocidad en tierra es 0 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto 137 Rumbo a punto 139 Rumbo a punto 140 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 1 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto 141 Rumbo a punto 143 Rumbo a punto 144 Rumbo a punto 144, altitud es 1, velocidad en tierra es 0 Aviso, altitud baja 0 Rumbo a punto home Rumbo a punto 146, altitud baja 1 Rumbo a punto 146, altitud baja 1 Rumbo a punto 146, altitud baja 1 Rumbo a punto 146, altitud baja 1